No importa que digan que somos sabores, somos valedores cuando hay vacación. No importa que digan que somos sabores, somos valedores cuando hay vacación. No importa que digan que somos sabores, somos valedores cuando hay vacación. Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatía. No importa que digan que somos sabores, somos valedores cuando hay vacación. No importa que digan que somos sabores, somos valedores cuando hay vacación. No importa que digan que somos sabores. No importa que digan que somos sabores, somos valedores cuando hay vacación. No importa que digan que somos sabores, somos sabores. No importa que digan que somos sabores, somos sabores. Y por eso con orgullo digo que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. No importa que digan que somos sabores, somos sabores. No importa que digan que somos sabores, somos sabores. ¿Por qué me sientes antiguo? Soy el disco de Guadalajara, soy el tapadillo. ¡Ay, ay, ay!